Un gusto Hugo, qué placer escucharte. ¿Qué posibilidades, qué tanto porcentaje hay de que vengas a dirigir la selección? Bueno, no sé si le puedo llamar porcentaje. Obviamente hay posibilidades porque ya tuve una conversación con el presidente de la federación. Obviamente ellos tienen otros candidatos. En realidad todo va a depender de lo que ellos realmente vean en cada candidato. Yo espero que de alguna forma u otra nos den la oportunidad de poder ver si trabajamos en este proceso. Creo que es un proceso importante y con un poco más de tiempo de lo normal como trabaja el Salvador. ¿Cuáles son tus virtudes para dirigir la selección y cuál crees que te vaya en contra? Virtudes en el sentido de preparación. Creo que con mucha humildad te puedo decir que los últimos 8 o 10 años me he estado preparando bastante, no solo aquí en Estados Unidos, sino que en Europa, obviamente. La otra cosa que creo que para mí es fundamental es el hecho de haber no solo nacido en el Salvador, sino que más que todo conocer obviamente la mentalidad y el carácter del jugador salvadoreño. Haber jugado mis últimos dos años en el Salvador, creo que eso también es importante. He visto obviamente las otras tres personas que están en este momento consideradas. Obviamente ellos tienen un currículum algo diferente que el mío, que se les respeta. Pero para mí eso no es ninguna cosa por la cual yo deba sentirme menos que los demás. Yo pienso, sigo en este pensamiento que es tiempo de darle una oportunidad a una persona diferente de la casa. Y me gustaría también que la gente conociera, ¿no? Los salvadoreños, ¿en qué se basan tus objetivos, tus propuestas, tu trabajo para tener una idea de lo que quieres hacer con la selección salvadoreña de fútbol? Yo les he dado una información acerca de dos propuestas. Una, obviamente, es la propuesta para la selección nacional, que es la mayor, que obviamente es la más importante para el país en el aspecto a corto plazo. La otra propuesta que yo les he hecho es el trabajo que yo tengo, que yo les dejaría, por un dado caso, yo fuera contratado y en cuatro años mejor, yo les dejaría a ellos un plan de trabajo para los próximos diez años o para el tiempo que ellos lo quieran. Es un plan de trabajo que he puesto a través de los muchos años que estoy en esto y que yo, obviamente, he aprendido en todos los países del mundo. Esto es un plan de trabajo del desarrollo del jugador. Sigo pensando que el jugador salvadoreño puede salir y triunfar afuera, pero necesita unas bases que creo que nos hemos olvidado en los últimos treinta años. Al jugador salvadoreño tenés que convencerlo, pero no con planificación de trabajo solamente. Tenés que llegarle hasta el alma y convencerlo de que es capaz, no solo de competir, que es capaz de hacer un buen papel, clasificar y al mismo tiempo hacerlo convencer que él debe de trabajar en un sistema táctico al beneficio no de él, sino que al beneficio del compañero. Yo entiendo que el Salvador quiere clasificar, pero todos queremos clasificar, y todos tenemos el anhelo de clasificar. Te digo que para mí no es imposible. ¿Que tiene que cambiar ciertas cosas en los próximos dos años con la persona que ellos le den ese trabajo? Sí. De lo contrario, no se va a poder hacer. Por ejemplo, yo propuse a la federación también ayudarles a traer, por ejemplo, técnicos y preparadores, entrenadores a hacer cursos en El Salvador, que yo conozco que pueden hacerlo, para poder darles esa oportunidad a los entrenadores de nosotros a nivel nacional. Son cosas que para mí son importantísimas. Yo trabajo un poco con Franz Huck, que es el técnico asistente de Van Gaal en la selección de Holanda. Tenemos buena relación con ellos, tengo buena relación con él, y para mí es uno de los mejores técnicos en dar cursos de entrenadores a nivel, obviamente, internacional. Entonces son cosas que, de mi parte, yo ayudaría bastante al Salvador. Yo quiero trabajar con los técnicos del Salvador. Quiero hacerlos partícipes del programa que nosotros vamos a tener y que vamos a hacer. Porque para mí lo importante no es solo llegar y hacer y tratar de clasificar al Mundial, y si lo hacemos, que bien. Es tratar de que todos los que trabajan ahí puedan ellos también tomar algo positivo de lo que nosotros traemos y enseñarlos para que ellos en un futuro lo puedan hacer. ¿Hugo, hay alguna fecha que te dieron para que te digan sí o no? ¿No hay fecha de límite? Sí, parece que el presidente me dijo que en 10 días se van a comunicar conmigo, o antes, si hay posibilidad, yo les dije que ellos, les gustaría que ellos vinieran, ¿viste?